Hey que tal gente como están espero que estén bien y no mal y pues bueno en el día de hoy se acaba de librar una información super exclusiva gente ni siquiera los creadores la habían revelado y la reveló una especie de hacker por así decirlo que por cierto no no es el hacker de GTA 6 pero bueno quien sabe y pues lo que pasó es que va a salir un nuevo Metal Sonic Reaper Metal Sonic y aquí voy a dejar una imagen que se ve fabuloso y es como un Metal Sonic que salió hace ya un tiempo creo que en Sonic Forces pero creo que nadie se había enterado de su existencia más allá de unas 4 o 15 personas pero analizando mejor este personaje de verdad de verdad que me gusta de verdad que me agrada bastante tiene un render exquisito no sé si va a ser de las skins que más utilice pero si la pondría muy buena pero bueno eso hay que verlo y por cierto ustedes se preguntarán Gary cuáles son las fechas bueno la fecha se estima en que va a ser de entre el 15 y el 30 de octubre ustedes saben que octubre es el mes del terror entonces van a jugar de entre el 15 y el 30 vale pero primero vamos a tener a Metal Sonic Fake Metal Sonic ustedes saben el cromático el que va a salir bueno ese lo vamos a tener primero y después va a aparecer este y por cierto miren este concepto que acabo de encontrar por internet está bastante genial voy a dejar el link aquí abajo también del autor para que lo vean de cómo sería el concepto de cómo se va a ver el evento de este nuevo Metal Sonic está bastante genial y otra de las noticias es que van a mejorar a Emerald Hill Race así que pendientes con esa actualización porque van a poner muchas más cosas aquí voy a dejar las imágenes para que lo vean está bastante genial recuerden que ya casi los mapas no los utiliza casi nadie así que sí yo creo que deben meter mano con eso aunque no sé a mí yo los cambios los tomo no sé no me gustan mucho los cambios cuando ya las cosas están bien pero no sé qué opinan ustedes déjenlo aquí abajo en los comentarios y también dejen acá abajo en los comentarios qué tal les pareció el nuevo Metal Sonic La Parca por así decirlo Metal Sonic La Muerte está bastante curioso ese nombre y bueno gente sin nada más que decir nos vemos para el próximo video y bye suscríbete